Chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentando y ya está Parlecaño, nuevo episodio de la serie del Betis en el día de hoy Empezamos fuerte porque se viene partidazo contra el Real Madrid en territorio neutral de semifinales de Supercopa del Rey de España Pues eso, vamos a darle caña, ¿no? A ver cómo va la historia, luego tenemos el encuentro contra el Elche Y luego venía esa Copa del Rey, ¿eh? Que estoy fumando bañeras ya, ¿eh? Empezando a tope, ¿eh? Como me gusta, ¿no? Es la primera ronda, ¿eh? Esta Copa del Rey Que ya sabéis que jugaremos, como siempre, un partido destacado por cada competición Y pues poco más que decir Luego viene la fase de grupos de la Champions Y creo que hay que decidir el partido del mes de enero Y creo que no se llegó a decidir, así que vamos a darle caña, ¿no? Lo voy a decidir ahora cuando pase un poquito Voy entrando más gente en el directo o lo decido ya Voy a ir haciéndolo ya, en verdad El ambiente es bastante bueno Y lo he dicho, voy a ir creando ya por ahí un poquito Voy a crear por ahí predicción en primer lugar para el partido contra el Real Madrid ¿Vale? Y creo que ahora hay una encuesta nueva ya para el partidazo de Liga de este mes ¿Vale? Decide por aquí, ok Y ponemos Elche Ponemos Barça Y ponemos Osasuna A ver qué sale por ahí Que yo creo que esto no se llegó a hacer, ¿eh? Me suena que no, ¿eh? Y luego habrá que decidir el partido de Champions Entre Loporto y el City Que vienen por ahí cositas, ¿eh? ¿Qué pasa, José L? ¿Cómo estamos? Jero, muy buenas, Alex, venido, Frank Venidos todos, chavales Ya podéis ir por ahí haciendo movidas Votando y apostando Y a ver cómo va la historia Por aquí, en teoría, aquí igual nos meten partido Aquí, si pasamos de ronda, tenemos partido Y aquí creo que nos meten partido de Copa, ¿eh? ¿Cuándo era, tío? Que tengo aquí un cacao El 14 justo Aquí entonces es doble partido también, ¿eh? Es que esto hay que ir con ojo Porque luego se lía, ¿eh? Pues pongo por aquí cohesión ¿Vale? Y por lo demás A priori está todo, creo que Gucci Por cierto Bueno, voy a hacer una cosa Ahora cuando entremos justo al partido Creo que Tengo que mover una movida para lo del tema de la luz No va a ser que salten otra vez los plomos hoy Y tengamos ahí el desastre Bueno, Aridai Vienen a por el PSG, chaval Ni de coña, vamos Le puede dar sol al PSG Ángelo Chely y Sildía En el equipo de la semana Claro, no han podido ir a por A por el del Madrid Vienen a por este Voy a decir que merece la pena que se queden aquí Voy a decir que se remita a la cláusula Bueno, es un profesional Lo va a olvidar Pero problemas, ¿no? Sale el Barça Bueno, pues ya nos han jodido Aridai, tío Ya era hora, ¿no? De que viniera algún club a dar por culo, ¿no? Era... Estaban tardando, ¿no? Guinea convocado con Brasil Ibañez decide quedarse Ok Y vendría ya ese partido entre el Madrid Madre mía, el PSG ya viene dando por culo, tío De verdad, ¿eh? No tendrá mercado No habrá jugadores por ahí Tienen que venir a por el Betis, tío Qué pesados, ¿eh? Vale, pues voy a meter por aquí a Abde Guinea viene muy tibio Así que voy a poner por ahí a Il Capo Que si no, además, se quedaba fuera de convocatoria Y... Guau, contra el Madrid, tío Creo que... Ofensivo y con este estilo Vamos a irle Así que venga A darle con todo Vamos a por ellos Y a ver si suerte Y empezamos Dando la sorpresa, ¿eh? Contra el Real Madrid Y claramente es el favorito ¿Qué pasa, Adri? Muy buenas por ahí a Robri A Geo Bienvenidos, chavales Venga, últimamente estamos jugando muy bien Así que espero que salgáis al campo Y lo hagáis Como se espera Con una victoria, ¿eh? Gabri Veiga Ojo, ¿eh? Ha vuelto al fútbol español De 31 años, ¿eh? Un poco pasaete ya, ¿no? Gabri Veiga Buah, que de Reigns tienen por aquí Y ahí tienen a la bestia francesa Que miedo me da, ¿eh? Vale, paro por aquí Pongo el partido completo Dejo con él Y vengo volando, ¿eh, gente? Que no se diga Ya estoy por aquí, chavales Vamos al lío A ver qué tal, ¿eh? Otra vez el PSG dando por culo Ya lo hicieron con Linares Correcto Aunque creo que este viene mejor situado, ¿no? Venga, ponemos por aquí las claves Y vamos que nos vamos a ver Cómo va la historia De momento tiene contrato Creo por tres años, Martínez Que ya va ya un tiempo Pidiendo una mejora de contrato Pero que estaba llevando Llega un poco al extremo A aguantarla al límite Porque va a subir muchísimo A la más salarial Pero bueno, a ver qué tal Hemos empezado muy bien, ¿eh? Además con su visión El bueno de Cepero Que dice Cepero, que dice Vamos unionistas Dale, loco Mucha la puerta Tiene con esos 17 meses Ese año seguido Y su porteando, ¿eh? Un año ahí Pim, y pim, y pim, ¿eh? Cepero que estás poniéndote Como Hulk, ¿eh? Muchas, muchas gracias, tío Por la posibilidad Hace un montón A ver si te veo ya, hombre Ya va tocando, ¿eh? Un abrazo, joder Feliz de fiestas Ahí está Berezowski La pone hacia Laver y otra vez La bola para Berezowski Que la empala al palo ¿Qué es esto? Fuera de juego, ¿no? Ya pelis un poquito más, va Hemos empezado guay, en verdad, ¿eh? Te fijaste el versión libre Hay que darle tiempo, Robri Lleva... No hay menos Hay que darle tiempo Al menos un mes completo casi Para entonces Bueno, dos semanas largas Tres Tres semanas Para poderlo tener bien ojeado Y sacar, digamos, algo en claro De momento es pronto Cele con ella Ahí la toca para Prati De nuevo recibe el sudafricano Penetra ahí el lateral La aguanta Balón que le va a Abde Recibe el Pipo La toca Calla Y la manda a Corner Estaba ahí cerca ya, ¿eh? Ya toca, ya toca Tenemos que vender a nuestro goleador Si o sí Esperemos que no, chinky De momento yo no lo voy a vender Espero que se le acabe Solucionando el problema Como ocurrió con Con el Tiestel O Edraogo, ¿no? En el Leicester Collado Ahí la aguanta el 5 Ya sabéis que yo Cuando me tocan a la estrella Prefiero que se vaya libre A venderle Así que De momento son 3 años Por delante lo que hay Va a jugar cabreado Pero no se va a ir, ¿eh? Cele Ahí la toca para el Pitbull Jano atrás con Cruz Yo creo que antes Antes no vamos nosotros Y él no se va a ir al PSG Me da a mí que se va a ir a otro sitio, ¿eh? Sildilla Ahí está el francés Va el central y toca ya para Collado Collado se abre a la derecha De nuevo juega atrás para el francés Más de Sildilla Que toca en corto para Bishop El 22 por dentro Busca al Pitbull Penetra el 8 La pega y golazo Jano de mi vida ¿Quién es el Florian ese? No sé de qué me hablas ¿Arda qué? Yo solo conozco a Monserrate Loco Increíble apellido, ¿eh? Total Vamos ahí, ¿eh? De loco, ¿no? Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual en ofensivo Tenemos aquí de esquina Estamos hundiendo al Madrid De Epafundi al primero Ese balón pasado Lo acaba rechazando El Real Madrid La gana Bishop Ahí la aguanta Bishop Vamos a ver qué es lo que hace Toca por dentro para Sildilla Sildilla recibe Se apoya en Prati Prati para Cruz de nuevo Ahí está el 15 Cede hacia Cele En la banda izquierda Cele la esconde Y toca por dentro Hacia el Pitbull Ahí la aguanta Jano Jano que desborda Por la banda izquierda Centro ¡A! ¡Fuera! ¿Qué pasa, pollo? Muy buenas Jano Maquinón ¡Qué golón, eh! Increíble, ¿no? Volando Vale, estamos ahí, ¿eh? A ver si cae el segundo ya Y por otro lado De la eliminatoria El Barcelona ganando Al Celta, ¿no? Voy a decirles que no Se conforman ahí fuera Que están jugando increíble Pero que lo pueden hacer Mejor incluso Y venga Segunda partida por ello ¿Qué pasa? Lo pedía muy buenas Bienvenido, Nacho Bienvenido a todos los que estén Entrando por ahí, gente Tenemos jugada Ahí está Cele Cele para Abde La mueve el Betis De nuevo El sudafricano Hacia Cruz Este con el pitbull Por dentro recibe Aridai Martínez Que se le ha visto poco En el partido Aún así no está jugando mal ¡Pafundi para Martínez! Remate arriba Casi, ¿eh? ¿Qué pasa, Nigi? Muy buenas ¿Qué es el tío? Venga, bien Estamos guay, ¿eh? Aunque ellos empiezan a atacar Un poquito más quizá, ¿eh? La Bengui Ahí está el El francés Que lo hace todo aquí Centro hasta los Corners y todo, ¿eh? Emery la pega La saca la defensa Bishop arriba Buscando a Pafundi Puede haber contragolpe vético En la banda izquierda La mueve Abde Ahí está el veterano Extremo vético Va al 7 Centro que toca Amami Salva ahí para El Real Madrid Y es jugada para los locales Bueno, locales en realidad Ya no hay nadie Para el lado, digamos Para los del lado izquierdo Del campo, en todo caso Es territorio neutral Estamos jugando en el Civita Si no recuerdo mal, ¿no? Ahí está la Bengui Que la cambia de lado Hacia Berezowski Que recibe el 6 Que controla increíble Penetra Pero Prati Le niega bien ahí la entrada Esto no es penalti, tío Esto no es penalti ¿Has visto el balón, tío? Pero si no la ha tocado Qué robar, ¿eh? ¿Qué pasa, Mega? Muy buenas Bienvenidos, Turmac Esto no es penalti, tío ¡Vamos! Hombre, ya estaría, tío Es que estaba feo eso, ¿eh? La verdad, ¿eh? Vale, Darami por Abde Jano Sigue Linares no entra ni de coña, chaval Entra Neko también Celesta con la amarilla Me da un poco de miedo Vamos a meter a Miranda Que entra contento, mi hombre Y por aquí Bishop quizá por cámara Y Prati por Grey, ¿eh? Hago ya todos los cambios, chicos A por ello Bueno, no se me han llevado a cabo los cambios Menos mal, ¿eh? Porque si no me habrían Me habrían jodido lo más grande, ¿eh? Ostras, tío Qué liada, ¿eh? Justo cuando hago los cambios Se vuelve Se viene la lesión de Jano, ¿eh? Segunda lesión para la misma zona del campo, tío ¡Venga ya! Nah, ¿qué es esto, tío? ¿No expulsan aquí a nadie, o qué, tío? Así vamos Así vamos, ¿no? Está bien, está bien Está guay, está Gucci, ¿eh? Muy bien, muy bien Bueno, pues nada Metemos Kauto Y le da a pedir un poquito de calma Estamos jugando uno menos Gabri Veiga Ahí la toca para Jonathan Jonathan que se perfila Remata y arriba Qué robar, de verdad, ¿eh? Qué pasa, Gares Jaque, muy buenas ¿Qué dice el Ricky? ¿Cómo estamos, chavales? Qué robar más bestia, ¿no, tío? Dos lesiones graves, tío En dos minutos, tío Es como, venga, vale Pues ya está Salamos la primera Pero la segunda Hay que joder si ya está, ¿no? Les pido un poquito de calma Voy a meter defensivo Y jugándonos Al límite, ¿eh? Este pasa a la final De la Supercopa de España Con lo que nos queda en el campo, ¿no? Había dos amarillas Que las quitamos Camaro también ha pillado amarilla Por ahí Y no paran, ¿eh? Una tras otra, macho Una tras otra, ¿eh? La va a tener Robela Con rosca directa Arriba Venga, chicos Va, va, va Aguantamos ahí, ¿eh? Aguantamos ahí, ¿eh? Venga, va a seis minutos, tío Linares titular En el siguiente partido Probablemente porque Florian aún no está recuperado Y Jano, que ha hecho el partido de subida Va y se lesiona, tío Cinco de añadido, ¿eh? Cuando la juega el Betis Sildilla para Williams No te líes, Williams Ahí la atrás hacia Cruz Cruz de nuevo atrás con Hansen Calma, chicos Calma, paciencia No me la líéis Recibe Sildilla Bajó hacia Cruz Buah, esto huele fatal, ¿eh? Esto huele muy acerrado, ¿eh? Uf Ah, pero la ganan, ¿no? Chanjutín Venga ya, chanchullo Que tiene ahí desmontado, ¿eh? Robela para De Lid La pega de Liga arriba Dios Muy defensivo Todos cerrados atrás, tío Todos cerrados atrás, por Dios Venga ya, árbitro Pita ya, por Dios Qué barbaridad, macho Qué barbaridad, ¿eh? El parche Menos mal que está el parche, mega Más bien lo hay que decir, ¿no? Imagínate lo que ocurriría Si no estuviera, ¿no? Hamami Ahí atrás para Ataudgur Este con De Lid El capitán de este Real Madrid Que ataca con la bola Por esa banda derecha Filtra arriba a Berezovski Cae el gol, está claro, ¿eh? Estaba clarísimo, vamos Claro clarinete Cae el gol, tío Bueno, pues es lo que hay, ¿eh? Nos ponemos en cauto Y ya está Aguantar hasta los penaltis, ¿no? Dos lesiones graves, tío Es que tela, ¿eh? Aunque bueno Ahora creo que en la prórroga Puedo meter un jugador, ¿eh? Me parece, ¿eh? Y decirles que no me ha gustado Lo que veo Que lo pueden hacer mejor Y me parece que ahora Tengo un cambio más Y puedo meter a alguien en el campo, ¿eh? La movida va a ser Meter a Martínez en banda Abde por aquí Linares Linares por... Bueno, a ver Metería a Il Capo aquí Y este por aquí Correcto ¿Y a Linares le han metido Una patada o algo? Ah, no A Aridai está tibio, ¿no? Bueno, a ver cómo Cambia ahora la historia Vamos a meter ofensivo Y vamos al vestuario Vamos a por ello, gente Comienza la prórroga Ahora estamos con igualdad numérica otra vez Vamos a animarle Venga, que no se diga ¡Qué partido! Vuelve el Betis, ¿eh? Vamos, vamos Ahí está Gordon La mueve el Madrid Por banda izquierda Más del 10 Chie Gordon Pisa a Aria Le cierra a Williams Venga ya, otro penalti, ¿no, tío? ¡Otro penalti, tío! El primero Legalmente lo anularon Se viene, ¿eh? En los 95-10 Añadieron 5 sus 10 segundos ¿De dónde lo han sacado? Pues de... ¿De dónde han sacado el penalti Que viene ahora también, eh? ¡Qué robar de partido! De verdad Es increíble, ¿eh? Dos lesiones Dos penaltis ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Vamos! ¡Qué fulleros los del Madrid, tío! ¡Qué fulleros, de verdad, eh! Nos van a tener que dar una prima extra Como vayamos al Madrid Para limpiarles la cara, eh La imagen y todo, eh Porque menuda mierda de equipo, eh ¿Y esto qué es, árbitro? Están fuera de juego, hombre ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Rubén! ¡Por favor! ¡Rubén! Ah, es increíble, tío Es increíble Así juega el Madrid, tío Así juega el Madrid, eh Así juega el Madrid, tío Qué asco, eh Qué asco más grande Entre... Entre el Javier es un pesadilla No para de ganar Y el Madrid este de mentira, tío Vaya... Vaya partidita que llevamos, eh Venezovsky arriba Ahí está Carter Que recibe remate Y Hansen, tío Va fuera de juego Esto también, hombre, por Dios Va fuera de juego también, tío Muy ofensivo arriba Qué fácil va a ser ganar la Liga Cuando ves a Madrid Pero eso es como la punta del iceberg, chimo Eso va a ser el premio, por así decirlo, ¿no? Lo difícil es el camino, tío Es con lo que hay que quedarse O sea, al final eso es como decir Que... Que mojado está el agua, ¿no? Obvio, ¿no, loco? Al final eso es el premio, tío Lo difícil es llegar Y se está viendo Que es la undécima temporada de la partida Fácil, desde luego no es, ¿no? Es balón que tiene Robela Ahí la pone arriba el segundo La saca Vilcapo Chan Yu-jin la baja La Bergui con Isaac La puede pegar de la media luna Toca a la derecha para Chan Yu-jin de nuevo Esto con Azaogur Recibe de Lid Remate y gol Ya estamos destrozados, tío El sobreesfuerzo que ha habido que hacer Para llegar hasta aquí Tela Yo les voy a animar Y pongo equilibrado y ya estaría Una pena, pero bueno Ya estaría, chicos Bueno, a ver Es la supercopa A nadie le importa Se ha hecho lo que se ha podido Y ya estaría Yo les meto ahí la crítica Podríamos haber ganado, ¿eh, chicos? Pero bueno Al final, pues, el Madrid es lo que tiene, ¿no? Pongo por ahí Perdemos, todo el mundo acierta Y una cosita menos, chicos A seguir a lo nuestro, ¿no? Este hombre ha lesionado Cinco meses, tío De cuatro a cinco meses, Jano, ¿eh, tío? Y Dharami se lesiona De tres a cuatro semanas, tío Flipas con las pataditas, ¿eh? Bueno, Dharami cierra su fichaje al Feyenoord, ¿eh? Aún con la lesión y todo Estaba ya, supongo, casi cerrada, ¿no? Me da la impresión de que lo mejor es que te pides Ahí estaría Presenta solicitud de traspaso Muy bien Vienen a por Abde pagando 45 millones Y el Barça que lo tiene por 20 Y no lo ficha, ¿eh? De verdad, ¿eh? Menos mal que el Barça hace algo mal en esta partida Porque si no, Telito también, ¿eh? Deliz ahora Harry Kane Que está delantero, ¿o qué? Volando, volando el Deliz ese Capitán del Madrid, ¿eh? Soltamos todos los equipos Y sale por ahí el Ferrol en Copa del Rey Ok Vale, meto por aquí Tenemos ya metido doble partido Pues meto por aquí revisión del partido Y ya estaría arreglado, ¿no? Jugaremos, eh, contra el Ferrol No va a pasar de la temporada pasada, ¿eh? Bien, otra vez No te enteras Que no es porque vengáis Que os voy a rechazar toda la pasta Que pongáis ahí sobre la mesa 131 millones, ¿eh? Neko Williams que se va a ir al Marsella Ok Vamos encerrando por ahí salidas Jugadores que no nos interesan 131 millones, ¿no? Ya por Aridai Que ahora empezará a entrenar un poquito peor Aún así está sobre el 8 Que no está mal Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Toca avanzar Y a ver si se le quita la tontería Al PSG de Trujillo Tiempo, macho De momento Pues toca aguantar con ello, ¿no? Por aquí en principio no nos llega nada Vendría por ahí partido contra el Elche Ojo finalizado por el Cremanchi Que ya tiene el equipo Estos de aquí Rechazo ofertas Y voy a mirar Como digo Qué tal es ahora el brasileño Que igual ya lo tenemos completo Aún no, ¿eh? Hay que esperar todavía un poquito Consistente y disfrutarán de partidos Tiene buena pinta, tío Tiene muy buena pinta, ¿eh? En capacidad física y tal Está muy bien, ¿eh? Tiene nacionalidad japonesa Interesante, ¿eh? Otavio, ¿eh? Nacido en Curitiba Ojo, ¿eh? Qué grande, ¿no? Un japonés brasileño, tío ¿Esto qué es, loco? Qué dice Es bastante profesional Pero no tiene terminación O bueno, ya está hecho Este tío crecer no va a crecer mucho No tiene mucho carácter competitivo Ah, no, sí, sí Tiene, ¿eh? Lo ponen como malo Aunque yo lo veo bueno eso, ¿eh? Disfruta en el partido Consistente Le fichamos, ¿no? Es un box to box interesante Yo creo, ¿eh? No está mal, sí Creo que para lo que nos va a costar Tío, que es nadie menos Intentamos contratar Y para adentro, ¿no? Jugar de plantilla Le meto A ver qué tal Todo lo habitual Bueno, ya te bajaré yo Los humos, crack Esto fuera Esto fuera Y le meto 120 millones Y esto le subimos un poco Porque si no va a decir ¿Cómo? Ah, que no tengo más dinero, ¿eh? Ostras, pues igual hay que bajar aquí A 80, ¿eh? ¿Vale? No negociar Pero Vamos a ver ¿Por qué no me lo reajustas Automáticamente? Bueno, menos mal Que he gestionado rápido con él Lo ficharemos más adelante F, chavales F, ahí se quedó, ¿eh? Al destino no quiso Que trajéramos Al japonés Nacido en Curitiba, ¿eh? Lo que hay A la mierda Es que no hay dinero Con la coña, claro Es que no tenemos un duro 143 millones Que no os enteráis Que no Que podéis dar 300 kilos Que no se va a ir No os enteráis No de la historia, ¿no? De verdad, ¿eh? Vaya merluzos, ¿eh? Es que no hay pasta, tío Estamos jodidos Económicamente, ¿eh? Bueno, vino por ahí El Elche Vale, previa Valencia-Villarreal ¿Cuál era el partido Al final? Nos quedamos con el Con el Barça, ¿no? Juraría, ¿no? Vale, Yoshi, que dice Enorme Volvió Grande, Yoshi, tío Muchas gracias por los nueve mesazos Ojo, bebesito ahí, ¿eh? Muchas gracias por el Tier 1, tío Se agradece un montanazo Muy buenas, Caps y compañía Aquí dejo mi apoyo Y a seguir con el vicio Vámonos, tío Yoshi, enorme abrazo, tío Espero que todo muy bien Engras por su portear el contenido De esa manera Y valorarlo así Muchas, muchas gracias Espero que todo guay, tío Eh... Bueno, Florian 1 está recuperado Para jugar Y salió Barça, sí Vale, el Pitbull Fuera por Linares Tío, menos mal Que tenemos aquí Un equipazo Porque es que es increíble Giney con la selección Dos tíos lesionados De gravedad Brutal, macho Brutal La que nos están liando, ¿eh? Pero bueno Se hace lo que se puede Vamos a darle caña A la simulación Y a ver qué tal Contra el Elche Y luego rotaremos Contra el Ferrol Porque luego viene El partido del Oporto Tengo que hacer Vamos ahí, Aridai Un hat-trick, ¿eh? Le da igual, ¿eh? Estar un poco rayado Ahí por lo del City O a lo mejor lo está haciendo Para llamar un poco la atención Quién sabe Creo en cuesta nueva ¿Vale? Y voy a poner por aquí El Man City Y el Oporto Para que decidáis Cual queréis que sea El partido que se juegue ¿Vale? Ya sabéis que a partir De rondas eliminatorias O desde que lleguen Esas rondas eliminatorias Soy yo el que decide La ir de la vuelta Que me voy a quedar Con los de casa O sea, al final No es que yo lo decida Sino que me quedo Con los partidos de casa, ¿no? Martínez Brilla En el partido de la Liga Santander Ahí está el tío 13 goles ya lleva el colega Por aquí un montón de sesiones Que a nadie le importa Que me dijisteis, por cierto Que si yo no ponía Que designar para quedar libres A los del filial No me llegaban ofertas por ellos Así que eso es lo que he hecho este año Y como veis Las sesiones están llegando Para la CPU Que es quien la gestiona, parece, ¿no? Son favoritos frente al Ferrol Donde, como digo Rotaremos ahí todo lo que se pueda Y no en cuenta Que tenemos a medio equipo lesionado O por ahí perdido Así que, bueno Todo guay Me pasó poco porque Pero aquí estamos cuando se puede Yo sí Me voy a leer eso, tío Homenaje a Miranda Salía por ahí Decían por ahí A Miranda Le tocamos las palmas Pero ya estaría, ¿eh? Como mucho Un bailecito en el vestuario Pero menos homenajes, ¿eh? Menos homenajes y más currar, ¿eh? Que está el equipo que se cae a pedazos En cuatro ya jugamos contra el Oporto Voy a rotar aquí Vamos a meter a Williams Esther Q Cruz Miranda Empate entre el City y el Oporto Vale, ¿y cuál es en casa? El Oporto Pues el Oporto Ya está Decidío Facilito el tutorial, ¿eh? Vale, cámara por aquí Entra Grey Pafundi por mi prima Podría meter a Abde ahí Aquí Linares Aquí meto a Fran García Oye, mira Al final Franco la tontería Parecía que no Pero entrando En dinámica, ¿eh? De siete días a dos semanas A Florian Y bueno, lo demás Está todo perfecto Pues voy a meterle Evidentemente ofensivo Y no he creado por ahí Predicción Pero vamos Voy a crearla, ¿eh? Pero es un poco, ¿no? Pero sí, sí Vamos a crearla Que luego puede pasar de todo Vamos a darle caña Jugamos contra ese Ferrol A ver qué tal en ese partido de Copa Que deberíamos de ganar Sin mucha dificultad, ¿no? A ver qué sale Empate Pues a la mierda Decido yo Y tú callado Venga, Lío Confío en vosotros Saltamos al campo Y darle caña ahí a ese Ferrol A ver qué tal Un Ferrol que irá Ojo, cala, ¿no? Mi hombre, cala, ¿eh? Con treinta y tres años, tío Y Belategui Con veintisiete, ¿eh? Y González Álvaro González Con veintiséis Bueno, Fer López Pero no tiene cara Y Javier Que no veas, ¿eh? Lleva un poquito de Un poquito de peluquina ahí, ¿eh? Buenas las equipaciones esas, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Fer López la baja Balón que tiene Santos Ahí está por dentro Buscando a Casado Casado recibe Y filtra para Santos Que encara La pone atrás para Cala Cala que puede hacer En la jugada de subida Y Sebas la salva, ¿no? No, salió fuera ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es este jugar de mierda, eh? ¿El Ferrol dónde anda, tío? Para jugar así Está en primera RF En la mierda, tío En pozaísimo En zona de descenso Por favor Dejen ya la bromita, ¿vale? Está bien Ahí está Miranda Que toca para Xavi Riad Ya la mueve El central vético Juega hacia Gray Gray por dentro para cámara Avanza el africano Y juega a la derecha Para Abde Ahí está El capitán bético Ahora como extremo inverso Por tanta lesión Juega a la derecha Para Williams Que ya tiene destino La central Segundo ¡Fran al palo! Más agresividad Fran La próxima vez Me voy a hacer palo Ni que sea, eh Cortina la juega hacia Cala Ahí está recibiendo atrás Casado este con Santos Quinto que la juega continúa Esto no está en partido completo, ¿no? Mada mía, qué locura El Ferrol de mierda este ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué se cree? ¿Nos van a ganar o qué pasa? Estamos ganando la posesión, eh Venga, va, va Animamos Cámara Ahí va el recuperador Más de cámara Sigue el 16 Mete un centro que tapona Con todo el orto Un defensor del ferro La gana Gray Puede acabar jugada el pivote Juega atrás para cámara De nuevo trae la bola Que pasa por el inglés Filtra bien a Fran García Claro, Fran García No es que tenga El pie dislocado Es que es así Al final, Fran, ¿no? ¿Qué dice el Alberto? Chap, chap ¿Para cuándo un rusecito? ¿Qué tío? Un rusecito guapo, ¿no? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos locos? Ojo, un rusecito, ¿no? ¿O qué? Se viene el córner Ahí está Kala Va el Atleti Kala, pierna, izquierda La cuelga al segundo Sale Sebas La gana fácil ¿No va a gestionarlo ya, no? ¿O qué? Habla que hablar con el Ricky Está un poquito despegado el Ricky, ¿eh? Venga, va Se puede, ¿eh? Voy a ver si animo un poco Va, va Venga, equipo, va Podemos Pa' Bilen, por Dios Tío, de verdad De fuera coñas Cinco tiros Dos tiros a portería ¿Qué es este Ferrol? No sé, ¿eh? Voy a meter positivo Porque al final nos la clavan, ¿eh? Y no nos va a gustar, ¿eh? Ya os lo adelanto Sorry, spoiler, ¿eh? Nada, por aquí hay que espabilar Le digo que se lo curan un poquito más Y nada, que espabilen, ¿eh? Nada más El Ricky se quita de en medio, ¿eh? Bomba de humo, ¿eh? Venga, va Que no se diga 52 El minuto en el que el Betis va a hacer el gol Falta en directa Lo veo, Esterhugh ¡Ay! Se balón suelto lo pilla Linares Vázquez la gana Se la quita de en medio Balón arriba ¿Qué es esto? ¿Dónde está Miranda? Miranda, una mierda Te voy a hacer un homenaje Me vas a tener que pagar Tú a mí el sueldo En el último mes, ¿eh? Porque esto es un desastre Miranda Menos mal que no hay multa Si no Te dejaba sin comer Un mes entero, ¿eh? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, ¿eh? Mira que os lo dije, tío De verdad, ¿eh? Lamentable La tiene Abde Ahí va Abde La juega para cámara Una cosa es que nos ganen En la simulación Que es un poco risquia a veces, ¿no? Pero ya jugando, tío Me dolería, ¿eh? Cámara es el único, ¿eh? Que le echa huevos aquí, ¿eh? Ester Hugh Ahí la juega a la derecha Para Ed Abde Ahí está Alex del Barça Hoy capitán Toca para cámara Cámara con Abde La puede pegar el zurdo Prefiere jugar con Gray Gray que dice Mira, como bantos de verde Pues se la pasa a este mismo Fer López Ahí la aguanta Fer Por dentro a Sainz Balón arriba a la izquierda Recibe Santos Nah, y nos meterán otro Se vendrá el segundo Casado a la baja Como si fuera Van Nistelrooy Y Cortina por toda la escuadra ¿Qué es esta mierda? El pro bienvenido Al Apple Follow O sea, lamentable, ¿eh? No me vais a echar vosotros Me voy a ir yo Como esto no se remonte En el 80 simulo A la mierda ya, hombre ¿Qué pasa, Jordi? Lamentable, ¿no? O sea, como hay algún desgraciado De estos que apuesta Un punto por la derrota Le mete un van, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Lorenzo y el capo Ahí la juega por dentro Va a recibir Fran García La pega Fran, por favor Ya está la broma, de verdad, ¿eh? A ver si mirad Mírate las uñas A ver si es que no te las cuertas De hace un año, tío Fran, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, Fran? Por favor, ¿eh? Linares para Miranda Es que, claro Vamos con Fran de extremo Por la banda izquierda Pues al final Fran, la pierna derecha ¿Para qué la quieres, eh? Se viene la remontada ¿Tú crees? El 65 con estos matados No sé yo, ¿eh, Rick? Se ve que la Supercopa Causa los tragos, ¿eh? Luego le ganamos al Bayern En la temporada pasada En la zona esta De fase de Liga De Champions Pero contra el Ferrol Ni de coña, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Miranda! ¡A Miranda! ¡A espabila para arriba, hombre! Xavi Rial Ahí la mueve el central Oye, que hay que ganar, ¿eh? Que hay que ganar, ¿eh? ¿Qué tal si avanzamos ya, eh? ¡Qué desastre de Grey! Grey, que esto no es un partido importante, tío Para que disfrutes como una mierda el partido ¡Abde! ¡Vamos! Cambios, ¿eh? Porque se nos va la mierda esto, ¿eh? Va a entrar Pafundi por dentro Abde sale por... Puedo meter ahí de extremo inverso a este hombre Y meter arriba Aridai A ver si hace algo Va a entrar Collado en banda Y... 6 con 4 de Il Capo, ¿eh? Que ha hecho un partido de mierda Pero bueno, a ver qué es lo que hace Hago tres cambios Meto titulares a ver qué tal, ¿eh? Hay que espabilar, ¿eh? Esa abuela que sale fuera Venga, va, señores Pa' Villen Voy a... Voy a broncarles, ¿eh? Otro córner pa' ellos, de verdad Balón de cortina La olla al segundo palo Ni la del cortonazo, ¿eh? Fue tan duro Fer la pega y pa' adentro También el Sebas este es un matado, ¿eh? Sebas, hijo No voy a decir que te ha bajado el valor, ¿eh? Normal No me sorprende, la verdad Porque cada vez que juegas Es un desastre esto, ¿eh? ¿Qué es esta mierda, tío? No, es un sinsentido, ¿eh? Martínez al segundo Pasadísimo lo saca Fer Recibe cala Se la quita de en medio el Ferrol Creo que debería de ganar cámara Pero ahora es un velocista Mi hombre José Luis Santos Ahí está collado En la derecha Desbordando el Fresco Antonio Que la pone el segundo Martínez Fuera de juego Madre de Dios Esto no es fuera de juego Esto es un robo, ¿eh? Pero como Nayibar Hace lo que le sale Los cojones, ¿no? ¿Está pitando el Real Madrid aquí o qué? Te dije que a mí no me echaban Me iba yo La mierda Me nieva a haber más Se acabó Que jueguen como quieran Pero a mí no me toquen la moral, ¿eh? Bueno, pues 3-2 al final, ¿eh? Perdemos Llegó el gol ahí de la simulación, ¿eh? En el 90 de Archie Gray, ¿eh? Qué desastre de partido, chaval El racing de Ferrol, ¿eh? Venga ya, loco Venga ya, Víctor, yo Víctor Si no sabe ni lo que es una pelota, Víctor ¿Y el Fer este quién es? Oye, pues el Fer tiene números, ¿eh? Será un matado, pero Jugar sobrante en el Ferrol Pero ¿qué se han creído lo del Ferrol, tío? Bueno, pues ya está A la mierda Estaría, ¿no? Sin más Adri quiere quedarse, ¿no? De nuevo error de novato Gaisel Navarro, ¿cómo estamos? Bueno, pues Esto ha sido todo, chicos Por esta temporada de la Copa del Rey, ¿eh? Qué guay, ¿eh? ¿Verdad? Debería haber simulado igual, ¿eh? Habría sido mejor igual, ¿no? Qué jugador el Cortina, ¿eh? Sí, un máquina Un máquina el Cortina, ¿eh? Menuda bestia Vale Hay ofertas por Rafael Todo muy bien Por aquí Guay, ya empiezan a dar por culo Con las sesiones, tío Qué pesados Hablan por ahí un poquito de Loporto Venga, pues creo por ahí predicción Que se viene partido contra Loporto A ver qué tal ahora, ¿no? La directiva estará rayadísima A raíz de que hemos caído ahora En el partido este, supongo, ¿no? Por aquí cohesión Y a ver qué me llega A priori nada ¿Cómo está el tema de la cohesión a todo esto? Muy buena Bueno, sigue sin subir Economía 73 kilos Ok ¿Y algo iba a mirar yo? ¿Qué era lo que iba a mirar, tío? No me acuerdo Bueno, tenemos Soporto y Barça Para jugar, ¿eh? Ahora No sé Bueno, venga, vamos Oye, lo del parche ¿Qué pasa? Que acababa las 10 temporadas, ¿no? A partir de la décima temporada Ya para adelante Te quedas sin parche Ah No juegues tanto Claro Al final, a ver Vamos a venir tú aquí ahora Exigiendo, ¿no? Pues no juegues tanto, amigo ¿Qué quieres? Vale Lo que hay Bueno, por aquí el Betis No es favorito Normal Después del desastre del partido anterior Hansen y Martínez Del equipo de la semana Y también Linares Y lo del tema de la directiva Sí En Copa del Rey Quinta ronda un 41%, ¿no? Bastante Bastante Dramático, ¿no? Y ¿Cómo veo yo ahora Cómo se sitúa la directiva En cuanto a la confianza Y eso, tío? Pues eso salía aquí A rendimiento 8 y 7,5 Bueno, les da un poco igual La verdad Yo vendré a jugadores Pero acabo de ver Que estás en el 1034 Igualmente, Iván No puedo No tengo en cuenta Las recomendaciones Ni mías ni vuestras Para fichar, ¿vale? Mis partidas siempre ficho Lo que me traen los jugadores En la partida Para hacerlo Para verlo más real Y más divertido Aparte también, ¿no? Porque al final Si vas fichando un poquito a dedo Pues es como que Todas las partidas Son un poco iguales, ¿no? Luego, aparte Podéis pedir ojeo De esos jugadores Para ver cómo les va En la partida Eso sí Y si son Reigns Que es la única manera Por la cual Pues no se tiene en cuenta Esa experiencia Fuera de la partida Pues ahí sí le podemos mandar ojeo Pero jugadores reales Nunca mando ojeo como tal, ¿vale? O los tengo en cuenta Para fichar Si no es porque Lo han traído en la partida Vale, por aquí todo bien Voy a irle Voy a irle en positivo Yo creo Sí, yo creo que sí, ¿eh? Así que, bueno Vamos con lo que se puede Porque tenemos ahí Una pila peña lesionada Poco más que decir Lo del Jano Ha sido muy duro, ¿eh, tío? Tres, cuatro meses Lo de Jano, ¿eh? Pero bueno Fichaje para la temporada Que vienes y eso, ¿no? Vamos a darle caña Y a ver cómo va ese partidito Contra Contra el Oporto Que este partido Hay que ganarlo, ¿eh? Así que a ver qué tal va A ver qué tal va Sunti Igualmente para más Información sobre cómo jugamos y tal Exclamación FM Reglas Y las tienes Las tienes por ahí, tío Que haga Joaquín Arte ahí ¿Cómo? Bueno, ahí está el plantel Del Oporto Vamos a por ello, ¿eh? A ver cómo va ese partido Ojalá se gane, ¿eh? Voy a animar por ahí un poquito Que el equipo está de aquella manera Y a ver qué tal Bishop con ella Ahí recibe Sildilla En el centro de la zaga En banda no En banda igual podría jugar Alguna otra vez, ¿eh? Se le podría probar, ¿eh? Collada avanzando Ahí va el cinco La pone a Pafundi Penetra el El italiano Cede a Martínez Y digo, vamos Esto es legal, ¿eh? Igual podríamos haber empatado El partido contra el Ferrol Porque el gol ese Que no se ha donado Donde fuera de juego En realidad era, ¿eh? Pero bueno Dejémoslo a un lado ya, ¿no? Si quieres que busque un jugador Juanjo Tenéis que utilizar Los puntos del canal, ¿vale? Farmeando puntos del canal Simplemente por ver el stream Sacáis esos Esos puntos que utilizáis En recompensa De ver un jugador Y ahí pues le echo el ojo Venga, la tenemos ahí Guinea con ella Ahí está el capitán La juega hacia Pafundi Pafundi otra vez con el capitán Este la pone al segundo Cele para Linares La saca Wood Johnson A corner ¿Qué hace Joaquín ahí? Quiso decir Ah, está con el Está con trabajo En el scout Creo que era O en el segundo equipo Así creo Lo ficharon Quien quiera a Jano Teniendo a mi hombre Linares Yo y todos Preferimos a Jano Pues sí Jano es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, oye Menos mal que hemos traído también a Linares Que gracias a eso Está A que ha llegado Está el equipo Con un jugador ahí rindiendo Porque si no Hubiéramos tenido problemas Tanto Florian Como Jano Lesiones de larga duración En la misma posición Guinea la salva Se la quita de medio El Betis Escuero que va a ganar Pafundi No La gana el Oporto En defensa Costa para Márquez Ahí recibe Costa Toca atrás Pafundi tapa Y escuero del Tinerfeño Martínez A la derecha Para Collado Salvamos ahí un poco La jugada Ocasión que se pierde Estamos bien, ¿eh? La posesión es de ellos Pero yo creo que es muy defensiva Más por la zona de calor y tal Aunque tienen ahora un córner Cuidado Gardner al primero Martínez Y va adentro Ignacio Martínez, ¿eh? Gol legal, ¿eh? Vamos a animar y tiramos para adelante Pero bueno, tío Llevo cuatro temporadas sin perder Y otras dos partidas Temporadas sin victos Podría hacer vídeos de Sabien 6 de suscriptores No es mi contenido, Iván La verdad No es mi contenido, tío Yo me centro en mis partidas A veces compartimos también partidas Por el Por el Discord de suscriptores Que son los de suscriptores Que están activos en la Comunidad actual De aquí De la plataforma morada Pero no es No es lo mío eso ¿Qué pasa, Sil? Muy buenas ¿Qué tal bautizar a Aridai Como el tinerfeño? Como ya le dices No, no hay falta, ¿no? Se le dice el tinerfeño Y ya, ¿no? Tampoco, ¿no? Cuña Porque por esa regla de tres Al final acabaríamos poniendo Apodos a todo el mundo Por su procedencia, ¿no? Márquez para Larsen No sé No le veo Apodo, la verdad No le veo necesidad De cambiarle nada Me gusta Aridai Me gusta Martínez también Y de vez en cuando Tinerfeño y Liddeño Nada más a la pega Y fuera Bueno, venga, va Hay que espabilar, ¿eh, tío? Que vaya Vaya edita llevamos, ¿eh? Vaya edita llevamos Con el robo del Madrid La La cagada brutal en Copa Y ahora Esperemos que no haya desastre Contra Loporto, ¿eh? Porque luego viene el City Y la simulación no sé yo, ¿eh? Giney la pega Remate que va afuera Venga, va Se puede, hombre Vamos a ver si el equipo Espabila, tío Venga, vuelvo a animarles Ahí un poquito Vamos ahí Tres de Loporto Y hacer cambio, tío La parte de arriba Está reventada, ¿eh? Linares por Cámara Sí, estás que sí Pafundi por ahí Por aquí metería A Abde Y por este lado Es que voy justo, tío Aridai Y meto a Claro, es que tampoco Tengo delantero Para hacer este cambio, tío Cámara no juega ahí, tío Podría meter a Abde por aquí Pafundi por allí Cámara Pues ponerle aquí No me queda otra Organizador Es una estafa Meterle ahí Y Neko Williams De extremo inverso Es otra mierda Gorda, tío Estoy jodiendo el partido Porque No son buenos cambios Pero es que Tengo que rotar, tío Voy a hacer esto Y a ver si hay suerte Y aún así Podemos hacer algo, ¿eh? Voy a meter Y a meter el cambio de estilo Y a ver qué tal, ¿eh? ¡Vamos, Alberto! ¿Qué dice? Muchísimas gracias, Alberto Por el pedazo de Prank Esos 14 meses Y esos 13 seguidos Ahí suporteando Y pim, y pim, y pim, ¿eh? Es justo Me ha saltado un anuncio Arreglado Fuerte abrazo Ya estaría, ¿eh? Fuerte abrazo por ahí también, Alberto Muchísimas gracias, macho Por esos 13 seguidos, ¿eh? Por esos 14 en total Espero que todo muy bien Un abrazo enorme Y como digo Siempre gracias por suportar El contenido así, tío Enorme ¡Ahí está Neko Williams! ¡Ojo, eh! Digo, bueno Pues una mierda gorda, ¿eh? Pues mierda para mí, ¿eh? Triunfando ahí, ¿eh? Vale, cauto Cauto y calma, chavales Cauto y calma Que lo tenemos, ¿eh? No, tío, no, no Otra vez, no Martínez para Joffre Ahí la saca desde atrás El Oporto Cuero que le vuelve a ir a Martínez Martínez que la aguanta Ahí en la zona del campo Del Oporto Cuña A la banda izquierda Collado tapa Cuero de cámara Bien, ahí cámara, tío Qué bueno es, ¿eh? A ver, tenerle organizador No te da mucha gestión arriba Pero sí que es cierto Que te puede dar más recuperación, ¿no? Se veía, claro Que le vamos a perder, ¿eh? Qué desastre, de verdad, ¿eh? Cómo nos dormimos, tío Es increíble, ¿eh, macho? O sea, nuestras dormidas Son mortales, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay, ¿eh? Cinco añadido Aún podemos arreglarlo La tiene Cruz A mí ya os decía Que la La fase liguera De esta temporada En Champions Ha sido durísima, ¿eh? Gray para Abde Penetra al 7 Puede acabar jugada con gol Pero Wood Johnson Se lo niega Y es corner para el Betis Una de las últimas del partido Vamos a ver si llega algo Si perdemos Quedamos fuera de Playoffs Juraría que no Juraría que no Es bastante complicado Ah, bueno Además a unas malas Tendríamos que jugar La primera ronda De dieciséis avos, ¿no? O sea que tampoco Fuera de Champions Nos vamos a quedar Eso seguro Pero bueno Es complicado Podría ocurrir No digo que no Pero es complicado De momento estamos en zona verde Así que Al menos eso parece Luego a veces que Se actualizan los resultados Ahí Y cambia la historia al final Pero bueno Se vino al final Ese empate Entrago para ir Resultado a la Predis Haga puntos Yo sí como el que más Estamos igualados A muchos equipos Pero por la diferencia de goles Nos mantenemos arriba Aunque ahora viene el City Se nos puede complicar El manager Quítica al equipo Estamos en una racha Difícil La verdad Llevamos ahí Unos cuantos partidos Duros Pero bueno Ahora mismo Ya sabéis que charla No merecería la pena Hay que seguir hacia adelante Declinamos Vamos para adelante Preparación del partido Contra el Barça Que es otro que se va a jugar Así que creo por ahí Ya a Predi Y vamos al lío Que de partidos jugando este mes El mes de enero Siempre está petado Ponen al Barça Como favorito Vamos a Nada Le tengo que tratar en el club Porque si se me lesiona Ya Linares Y no lo puedo poner Para el partido ¿A quién pongo, tío? Tío, está siendo brutal, eh El tema de lesiones de la temporada, eh Está siendo la más crítica de todas, eh Las más lesiones duras De estas larguísimas A la vez Atletic Y se viene ese partido Contra el Barcelona, tío Vienen a por otro Del Cilial Que rechazo La Linares está ya Para darle caña Y como 5 jugares Sin poder jugar, eh Menos mal que Guinea Ha vuelto El capo que se lesionó De 12 días A 4 semanas Es que es brutal, eh Tengo que poner a cámara No te lo pierdas Bueno, no porque Puedo meter A cámara por aquí O sea, pa fundi por dentro Y meter a Abde por el lado Sí, es lo suyo Aquí meto a Miranda Encima ha sancionado Cele, tío Qué barbaridad, tío No sé qué va a ser Nosotros el partido de Champions Pero bueno Darami me lo llevo Nah, Darami estaba 5 a 6 A 10 días, eh Está fuera Darami también, eh ¿Qué es esto, tío? Mira esto, eh Vamos con el parche, eh Flipas, eh Flipas La calentada del jueguito A veces, eh Bueno, pues nada Vamos a darle caña con lo que hay Jugamos contra el Barcelona Vamos con el estilo más de De ir al contragolpe rápido Y a ver qué tal sale la cosa, eh Brutal, macho Brutal, eh Pero venga Con toda por ello Y a ver qué tal Bendito parche Pues si no, imagínate, ¿no? Ahí está Don Javier, eh Con Iván Cabezas Arriba en punta Tienen varios jugadores Del Barça de inicio Truin ahí bajo palos Muy buen portero A ver qué sale Nos fue bien, yo creo, ¿no? En la primera fase de la temporada Contra el Barcelona Vamos a ver ahora qué tal En la segunda Con un Barça que está a 10 de nosotros Nosotros estamos a uno El Villarreal Y a 8 del Real Madrid Coulibaly que la mueve Juega para Pedri Ahí la toca Hacia Ruggeri Presión increíble de Bishop Que recupera Más del 22 Que la puede pegar Y la saca Truin al tiro Del recuperador vético Vamos, chavales Empezamos bien, eh Ahí la va a tener El Betis de nuevo Para Fundy La juegan corto Para Guinei Guinei que la pierde Ante Alemao Se la quita de en medio El jugador del Barça Un tirito por ahí Del Barça Suelto Y la tiene Truin Ahí está buscando Araujo Este con Coulibaly Coulibaly para Aventi La van moviendo de a poco Araujo A la banda para Jules Koundé Este con Alemao Atrás para Araujo de nuevo Alemao recibe Juega para Cabezas Esa presión no es muy buena Es turno para el Barcelona No podemos Perdonar, eh Ocasiones Que al final luego Acabaremos pagándole la segunda parte Cuando baje un poco La resistencia del equipo, eh Koundé que la mueve Juega la banda Ahí presiona muy bien Miranda y recupera Vamos a esas Leis Esas Leis Del ex Miranda Atrás ahí a Prati Corta a Gabi Se viene el Barça arriba, eh Esto pinta muy feo, eh Esta es la clásica De balón Hacia el centro Y gol por toda la escuadra, eh Ruggeri para Lamine Jamal En cara a la bestia La pone a cabeza Recibe Gabi Es que me la veo ya venir, eh Esas Leis Del ex Ahí buenas Que para la chete Muy buenas Acabo de ganar la liga Donde el Córdoba Dale, Juli Hoy no hay vídeo de Atlético Más de Cantera En principio no En principio no, David No sé seguro si luego más tarde Habrá algo, pero en principio no Porque tienes la Champions Como si fuera una liga Porque desde la temporada 23-24 Cambia el formato Venga, vamos a intentar animar Ahí sale por ahí algo, eh Ojo, Pulky, enorme Mucha, mucha gracias a Pulky Por ese pedazo de Prime, eh Bienvenida a la familia La gorrilla Mucha, mucha gracias Por su portal Contenía así Espero que disfruten mucho Por aquí de lo que se viene Ya sabes que podemos poner por ahí Cánticos en los partidos Con la subricción En exclamación sonidos Y exclamación Discord también Por ahorita ahí al Discord La comunidad Muchas, muchas gracias Y bienvenido Ahí está el tío Que saca otra vez Trubin Saque de esquina Venga, a ver si se puede, hombre Ahí va Pafundi Venga, centrala Por Dios Pafundi, bien Es lamentable Los centros, tío Este año, eh O sea, es lamentable Lo peor que hicieron Es hacer las gestiones esas De gestionar los centros La CPU, eh Abde para Williams La tiene práctica Y la pega arriba O sea, se han cargado Los balones parados, eh Supongo que al final Esto es como todo, ¿no? Algo nuevo Pues lleva tiempo El que vaya madurando, ¿no? Guiné Que la pierda ante Koundé Aunque ese balón Por suerte Da en el banderín La recupera Y es penalti Penalti claro, además, eh César Sotogrado Lo ve claro también Como yo, eh Se viene, eh Pítelo usted, por favor, eh Pítelo Es penalti clarísimo Grande César Ole tú, huevos A por ello, eh Hemos tirado más que el Barça, tío Es que siempre robando aquí Estos equipos de Estos equipuchos, eh La tiene Miranda La Lace del Ex Pero no, no entra, eh Se va a saque de esquina Lástima Vaya, Miranda, tío De verdad, eh Das bastante penita, eh Con los penaltis Máquina Guiné Que la cuelga al primero Ah, los centros lamentables, eh Los centros lamentables Ah, estamos perdiendo el partido nosotros, eh Porque, tío Fallar un penalti Y tener como Seis intentos más De tiros ahí Entre los tres palos que el rival Es que es lamentable esto, eh ¿Qué está pasando, chavales? Que de sobra podíamos ganar este partido No estáis queriendo ganar, eh Se nota el cansancio también Ya te digo Es que vamos con muchísimo Partido jugado Pero bueno Supongo que ellos también, tío Miranda para Guiné Y recibe de nuevo Miranda Aguanta a Juanito Toca para Prati Anda que a Juanito, tío Telita, eh Entre el gol ese que nos metió el ferrol por su lado Que no volvió A bajar Cuando subió Y ahora el fallo del penalti Esta es que te hacemos un homenaje, sí Igual te vas antes Guiné y la centra Coulibaly se la encuentra Martínez la recupera Aridai al tibigol ¡Vamos! Eso es Justicia, hombre Se puede Vamos ahí Y están reventados, tío Bishop, Afundi, Guiné y Aridai Están en la mierda, tío Es que es lo que hay Vamos al límite, macho Vamos al límite en cada jornada, macho Ahí saque de esquina La tiene Afundi Balón a Guiné Y centro al segundo palo ¡Truin! Vale, a ver si podemos cambiar gente Va a salir cámara A ver, aquí podría en realidad Cambiar a cámara arriba Y Afundi por Gray Me renta más Vale, y esta gente, tío Guiné por Fran García Es lamentable ver jugar a Fran García Por la banda Pero bueno, lo que hay Y Sildía está hecho mierda Vamos a meter a Sergio Hago los cinco cambios Y ya está Pero no tengo cambio para el delantero Ansu Fati que la pone arriba Al largo Va a llegar Colet Puede tener mano a mano Pero se escora demasiado Pierde la oportunidad Ahí la traza Ruggeri Afundi tapan No hay nada ahí No hay nada ahí Colet que llega Va a hacer el pase a la muerte Ansu Fati fuera Menos mal, eh Estará lesionado o algo Ah no, Sildía bloqueo ¿Cuál será el próximo club partida? Ni idea, Iván Aún nos queda todavía aquí Por delante Además yo siempre digo lo mismo Mientras esté la partida activa actual Yo no pienso en lo que vendrá Ya, ya se verá Será un formato similar a este Pero ya, ya se verá chicos Ahora mismo Full Betis O lo que venga en esta partida Más adelante, ¿no? Venga, seguimos ahí, eh La tiene el Barça Gabi que la pone arriba Belsao que la gana La pincha La traza para Gabi de nuevo Puede pegar desde la media luna Lo hace y golazo Joder Gabi, tío Tiene que ser buenísimo Gabi, eh Nada, vamos a animar Somos dormidos un poquito, tío A raíz de Después de meter el gol y con los cambios Es que los que entran en la segunda parte Pues es lo que tiene, tío Después de tener seis lesionados Al final estoy poniendo un poco ahí Pues parches Miranda para cámara Pero me voy con Sabor ahí, agridulce Aunque empatáramos, eh Que esto no ha acabado todavía Podría llegar un gol más del Betis Y empatar Pero yo creo que este partido Podríamos haberlo ganado, eh Pedri Si estuviéramos bien A nivel de esto de lesiones Y todo el rollo, ¿no? Goyet que vuelva a llegar Mano a mano Remate y gol Bueno Pues ahí quedó, ¿no? Una pena, chicos Pero bueno Al final Tanto el Madrid como el Barça Son muy difíciles de ganar Y si a eso le sumas Que estamos en un punto De la temporada En el que hay mil lesiones Pero bueno Es lo que es, ¿no? Mirad estadísticas, tío Mejores G Mejores ocasiones Hemos perdido el partido Por momentos Y luego, pues como digo Cuando ha tocado rotar Que ya no dábamos más Y que había que pensar también En el City Para no ir con Juárez hecho mierda Que van a ir igual Pues ya el equipo No daba el nivel, ¿no? Alberto se forra Y la Predi Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Nos mantenemos cuartos Que es como acabamos La temporada pasada Que no está mal Nos adelanta el Villarreal Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues salvamos un poco Lo que se puede, ¿no? El honor ni que sea, ¿no? Nos han metido tampoco 12, ¿no? Ya os digo El partido ha sido buen En realidad, eh Se debería haber ganado En realidad, pero bueno Bueno, pues avanzamos Que viene el City Es el último partido De la fase de De liguilla de la Champions Rafael decide quedarse Muy bien, no sé, eh Sí, es el último, eh ¿Cómo está el tema De Arida y tal? Decepcionado, ¿no? Bueno Y yo de Chad Y supongo que pronto Se resolverá, ¿no? ¿Qué pasó con el Cremachi? No sé si lo escribí bien Se lo llevó Fran El Olympique de Lyon Del tirón O sea, le mandamos una prueba Para que ve si viniera A echarle el ojo y tal Y justo cuando iba a venir A prueba Se fue de equipo El Levante por aquí A meter trabajo Defensivo Para irme al ataque Yo creo Y con el brasileño Pues le hemos hecho Un primer contrato Pero El juego a veces Te deja Hacer las cosas automáticas Y esta vez no Le di sin querer Ahí a cancelar Y pues hay que esperar Ahora más o menos Un mes para poder Hacerle la oferta Más o menos cuando nos venga Que se va de la prueba Que le termina la prueba Básicamente, ¿no? Este no lo puedo meter Así que Pues ahí queda Confirmamos el equipo Y nos vamos a por La siguiente fase ¿No? Vale, por aquí Partidazo Ponen al City Como favorito Merino Teme a Haaland Aquí me llega Aridai En el equipo de la semana Ok Por de forma física Y venga Vamos a por ello Simulación Y a ver que tal Contra ese City ¿No? De cara a lo que se viene Pues el Pitbull Sigue lesionado Metemos ahí a Linares Se va recuperando Aquí el personal Pero aún queda ¿Eh, tío? A mí le quedan 5 días No me lo voy a llevar Vamos a ir con el estilo De contragolpe Y a ver que tal sale Voy a poner a cámara En este partido Está jugando mejor Que Bishop y de recuperador Creo que lo va a hacer mejor Simulamos Y a ver como sale eso Mythically Bienvenido Gracias por el follow ¿Por qué Weird no juega? Pues está lesionado 3-1 nos ganan Hat-trick de Haaland Menos mal que le temíamos Plazas aseguradas Vamos a ver como queda la cosa Chicos Pues ya está Tío Parece que era todo un montaje Del juego para que cayéramos Ha sido brutal Pero bueno Es lo que hay Tenemos que jugar Por primera vez En muchísimo tiempo Creo que es la primera vez Desde que Juego full manager Con este formato Que tengo que jugar Los dieciséisavos Pero bueno A ver que se puede hacer Por ahí Se ha hecho lo que se ha podido Al final Ya os digo Mucha lesión Mucho partido acumulado ahí El mes de enero Es una ida de olla Es una fumada Que flipas Tío Inscripción de plantilla Pero para qué es esto Hombre Si es para el filial Talavera Hablan por ahí Y avanzamos Primera vez en el Betis Y primera vez en todas mis partidas Que juego en este formato Desde el año pasado Que fue cuando creo Que lo implementaron Mira Florian vuelve Ya a entrenarse a tope Menos mal Irá entrando en dinámica De a poco Ya os digo Hemos llegado a tener Siete lesiones Bueno Siete que no podían jugar Porque había por ahí Algunos que estaban Con la selección y tal Juntos Es una locura eso Y el mes este Con partido de copa Dos partidos de Champions Partidos de Liga La supercopa de España Es que Demasiado Estamos top 3 Top 3 Ahí en el gasto de sueldos Noticias por ahí Más derrochado El Real Madrid Y por ahí que había Fichaje de Mark Green Para tanto ¿No Mark Green? ¿Por cuánto Lo han fichado Este hombre? 82 millones Mark Green Me están complicando El proyecto del Madrid Con esos fichajes De mierda Luego claro Tendré que llegar yo A hacer limpieza Y los varones Para mí No me gusta Como están fichándome Bueno por ahí El Betis Favorito para lo que se viene El PSG realiza oferta Por Ansu Fati Y gripe para David Cruz Pues nada A casa No quiero ahora epidemias Otro que se pierde Venía de la Premier Si es inglés Semana de entrenamiento En revisión Elogiamos Criticamos Estamos avanzando Los clubes se han puesto Tacaños Antes venían Vendían a los chicos Maravilla por 2 millones Y ahora quieren Pasar de 100 Barça Levante Otavio que está por ahí La prueba termina Con Otavio ¿Puedo ir a por él ya? Vale ¿Le puedo bajar a jugar De plantilla? No Vale Vamos a Intentar ratear aquí Un poquito Porque si no Creo que no se va a poder conseguir El fichaje A ver si así me lo acepta ¿No? Vale Pues parece que cerramos El fichaje De Otavio A pocos días Del final del mercado Y lo dicho Se viene partido Contra la de Sasuna Tengo que hacer Por ahí Predi A ver Justo su último partido Y ahora para febrero Vendría la tira Voy a hacer por ahí Una Predicción Una encuesta nueva Tenemos Levante Mallorca Atleti Real Sociedad Y Almería Vale Pues dejo por ahí Todas las opciones Y vais votando Mientras voy Dándole yo Aquí a los cambios Esther Q Riyad Que bien Vamos ahora Sin suplentes En la defensa Dios Tío Se han colado ¿Qué es esto? Tío Madre de Dios Va a jugar Florian Pero es que me da miedo Que se lesione Nada Que lo metan de suplente Si quieren Giney por Abde Y Linares Por Cámara En verdad Y Martínez Tiene que ir Porque no tengo cambio Podría meter por ahí A Pafundi Pero creo que paso Ve ir así El siguiente partido ¿Cuándo es? En una semana ¿No? Qué barbaridad Chaval Vale Voy a meterle Trabajo ofensivo Y vamos a darle caña A ver cómo va La movida Jamal Quédate tranquilito Que lo estamos haciendo Que estamos haciendo Un lugarcito Aquí en el Betis Jamal Igual se le ficha Para el Madrid También Aridai Metiendo golitos Ahí Vamos ahí Doblete Let's go Terceros en la tabla Y acercándonos Al Real Madrid Vamos ahí Tío Quiero que lo peor Lo hemos pasado En realidad De aquí nos tiene que ir Mejor todo Tío Porque es que vaya Vaya racha El Atleti sale Ok Y en teoría Ese mismo mes También tenemos ahora Eliminatorias De fase de Champions Supuestamente Pues claro Este mes no tendríamos Carga de Champions Pero a consecuencia De que hemos caído A la zona esa De jugar 16 avos Pues hay que comérselo Fatih brilla En la Liga Santander Por análisis Del partido Muy bien Y avanzamos Que viene ya por ahí Ese Ese levante En realidad Me ha río Bastante yo creo Jugando ofensivo Contra el Osasuna Pero bueno Porque la idea era Entrenar defensivo Para ir ofensivo Contra el levante Pero bueno Ha salido bien igual Así que El Mallorca También está en la mierda Pues igual Voy a meter trabajo defensivo Como le vamos a jugar Muy arriba Y así Frenamos posibles Contras y tal Meto penaltis Y rutina Balón parado Por aquí mismo Darami se recupera Me salto el sorteo Y a ver Que nos sale por aquí El Hoffenheim Vale ¿Cómo quedó En la fase de Liga El Hoffenheim? El doble dos Ahí Vale Jugamos el partido de casa Ya sabéis Que será aquí Ok Ok Bueno pues ahora Nos jode todo el tinglao este Pero bueno Es lo que hay Gajes del oficio Vale Aquí meto un poquito De De portería Que si no No lo entrenamos Y para adelante ¿Qué pasa Serguéime? Muy buenas Igual es mejor Que vayas al Barça Ya que el Barça Lleva ocho años Ganando la Liga Hombre Como mejor por supuesto Seguramente tenga mejor base Pero tú te crees Que hay opciones De ir al Barça Ni de lejos Sería muy muy raro Que el Barça Tendría que mejorar Muchísimo el Madrid A corto plazo Y lo veo Bastante inviable Y entonces el Barça Empezar a tantear La posibilidad De sacar a Don Javier O eso Que Don Javier se aburra Evidentemente Como mejor opción Claro Pero Pero lo veo Bastante inviable La del Madrid A corto plazo Creo que es la que más Opciones tiene De que se lleve a cabo ¿No? Vale Por aquí Pérdidas de 9 millones Aridai Felicitándole ahí Todo el mundo por el premio Al jugador del mes Y se lo dedica A Tarí Grande Por lo que veo Parece que no le tiene ahí No le tiene asco ¿No? Por haberle cancelado La gestión al PSG Vale Está top 3 ahí En más derrochador La liga Y por equipo Ahí el Madrid En el top 4 Creo que estaba La directiva bien Pese a la liada En Copa con el Ferrol Y el ambiente muy bueno Oye Esto no sube tío La mierda no sube Vale Por aquí a ver que nos llega En principio Poca cosa Confirmamos de nuevo Otra vez La plantilla Para la siguiente fase De Champions Ey Fati lo ficha El PSG Chaval 40 millones ¿Eh? Oye Bastante Bastante bien De precio ¿No? Fíjate en cuenta Que está el parche de lesiones Solo se va a lesionar Una vez al mes A pocos tanto ¿No? Cuidado Ansu Fati ¿Eh? Va a cobrar ¿Eh? A cobrar 13 kilos Al año Vale Echad y Riyad rayado Venga Le digo que le Le venderé En el próximo mercado Ya estaría La clásica Y para adelante Oye Pues Ansu Fati For a coñas Bastante bien Calidad precio Yo creo Bastante Bastante bien Señores Le tenemos Ha llegado Otavio de Jesús Vale Otavio de Jesús ¿Dónde va a jugar Otavio de Jesús? Es recuperador Por aquí Defensivo Muy tocho Ya está Hostios De recuperador Defensivo ¿No? Pero Otavio Hijo Claro La movida Es que ahí Jugamos con interior Mixto Y ahí Pues se hace un poco Caca ¿No? No es malo Tampoco O sea que aquí Con la fuerza Y toda la historia Que tiene El tío va volando Aquí es donde Le utilizaría yo De recuperador Creo que le voy a poner Entonces De recuperador Defensivo Por aquí atrás Y ya está Con 25 años Al final Neko Williams ¡Vamos ahí! Lesión de cadera Dos a cuatro meses Tío ¿Qué está pasando Loco? ¿Qué está Ocurriendo Tío? No entiendo ¿Eh? Sí, sí Por eso lo he puesto En la segunda Tática Como recuperador O sea ¿Qué está pasando En esta temporada Con las lesiones graves Tío? No sé Rayo Getafe Por aquí Muy bien Sí, sí Yo creo que el parche De lesiones Tenía un límite Se ve que ya Se acabó O sea No Ya fuera de coña Lo empiezo Empiezo a dudar De que si el parche Sigue Digamos Activo Entre comillas ¿No? Porque es que Esto es una ida de olla ¿Eh? No paramos De recibir lesiones ¿Eh? Mira esto Tío Y Dharami Está recién recuperado Ahora ¿Eh? O sea ¿Qué es esta mierda Tío? Bueno Método ofensivo Y vamos al lío A darle caña ahí Al Levante A ver qué tal sale Número para Otavio Pues venga El 20 Y para adelante Joao Bienvenido tío A la full follow Madre mía Cómo está el panorama Tú O sea No doy crédito ¿Eh? 0-4 Ahí está Doblete de Aridai Que sigue haciendo goles Y estamos a 5 De pillar al Real Madrid ¿Eh? Casi nada Otavio debuta Ojo La anda a minutos Grande En los que vamos Ahí a Collado Que ha hecho un par de asistencias Grande Collado Y Pichichi Martínez A 7 de la ninja mal ¿Eh? Fua chaval Vale Lo que voy a hacer es Quitar al Pitbull Meter por aquí a Florian Y bueno Pues el Pitbull se queda fuera De 2 a 4 meses Tío Y Florian estuvo lesionado también 2 meses o por ahí 2 meses o 3 Es que esta temporada Está siendo bastante Trágica ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay Vale Partido fuera de casa Ahora contra el Hoffenheim Que se simulará Luego viene el Mallorca Y después vendría ese partido Contra el Hoffenheim jugado ¿Vale? Así que vamos dándole Doble partido Doble partido Todo eso está planificado Perfecto Por aquí en principio Nah de coña ¿Eh tío? Mucha tralla ¿Eh? Llega Debuta Se lesiona 3 semanas Espectacular Sanción al Barça El Madrid Por su empleo financiero Dale y le descuentan 15 puntos Estaría bien ¿Eh? Sin detalle La verdad ¿Eh? Bueno Nos ponen favoritos Para el partido Pese a jugar Fuera de casa Cele Bishop Martínez Pafundi Collado Y Hansen En el equipo A la semana Haciendo milagros Aquí ¿Eh? Con tanta lesión ¿Eh? Bueno pues el fichaje Ha venido bien Para que la lesión No se la coma Él y no otro ¿No? Cruz vuelve a entrenarse A tope Tras el resfriado Que ha tenido Bien Pro de zona física Y a ver que tal Contra el Hoffenheim Que yo creo que irá A ganarnos la Le voy a jugar así Yo creo que irá A ganarnos la posesión ¿Eh? Vamos a meter por aquí A Riyad Bueno ahí debería jugar Stergiu en realidad Lo que pasa es que Riyad Y Stergiu ¿Quién está mejor? Está mejor Riyad Vamos a meter a Riyad Vale aquí Sildilla que le quedaba Tío Dos días Lo ha llevado de banquillo Por si acaso Este no está inscrito Y el capo está fuera Bueno pues a ver ¿Qué tal gente? Vamos a darle caña A la simulación Partido de ida De 16avos Contra el Hoffenheim A ver que sale 0-0 Bueno Ok Tuvieron ellos una lesión En estadísticas Parece que jugamos Nosotros mejor Aunque ya sabéis Que no hay que sacarle No hay que echarle Mucho cuenta a eso Bueno vale Está bien Está bien Partido abierto A ver si ahora Como digo en casa Pues terminamos la faena Me parece guay Me gusta Lo veo bastante viable Para pasar de ronda Que no he visto por cierto El equipo del Hoffenheim Son favoritos contra el Mallorca Aquí está el Hoffenheim Chavales Táctica Va noveno en la Bundes Tienen Fofán arriba Ferran Torres Que le acaba el contrato La temporada pasada Terrats por aquí Upamecano Manda derecha Road que se la hacen ahora Bueno Amedovic Tienen por aquí también Nikolenko Van Bommel Ese es el hijo Del mítico Lo esperaba un poquito mejor Diae aquí también Que le acaba el contrato La temporada pasada No tiene mal equipo Dentro del KB Nuestro equipo es mejor Pero bueno Casa campeonamos Sí, sí Yo lo veo Lo veo A ver ahora Que tal contra el Mallorca Que no podemos tampoco Frenar ahí El buen ritmo que llevamos Critico a Cruz Por el rendimiento Ariades está estancando un poco En eso de que está rayado No está entrenando muy bien Pero bueno Mientras siga metiendo goles a pares Tampoco me preocupa Vale Y de cara al partido Wow Como estamos Y claro No puedo rotar aquí Porque tengo lesión de cadera De este hombre Este también está jodidísimo Vamos a meter a Sildilla Aquí meter a Stergiu Vamos a meter a Riyad Pafundi por la derecha Le cambio por Abde Guinea por Darami Que ya puede jugar Florian por Linares Y Martínez Pues tiene que jugar Se lo come todo Martínez Tío Un virgo en estilo positivo Porque jugamos en casa Y Mallorca siempre me da respetito Y hemos rotado muchísimo Así que Bueno se vienen dos partidos Ahora jugados del tirón 2-0 Vamos Eso es tío Seguimos a 5 del Real Madrid Y a 10 del líder Estamos jugando un temporadón Y gol de David Cruz Que vuelve De la gripe Ahí con golito Ni tan mal Estamos jugando muy muy bien De hecho Hemos pasado la racha chunga Esta de enero Que ha durado más de la cuenta Yo creo Y ahora estamos en un ritmo Muy bueno Martínez Paratari Es el Benzema de Ancelotti Martínez Es Jesús 20 goles lleva Es el año En el que yo creo Que va a romper Sus estadísticas Yo creo Vale Por aquí meto Doble partido también Y A ver Que metemos aquí Un poquito de cohesión Vale El capo vuelve a entrenarse a tope Bien Menos mal A ver si no se lesiona Seguimos recuperando gente Tío Que duro ha sido Como digo enero Nos ponen favoritos Por poco Pero nos ponen favoritos También como en la ida Cruz Sildía Hansen Aquí por la semana Y Zelen El plantel suplente El Betis cobra 12 millones Por Balogun Ojo Logró los 50 partidos Al final Yo no daba un duro Por eso Bueno pues Saldamos la parte económica En teoría A ver Si De hecho he metido Demasiada pasta ahí Con esto sería suficiente Más o menos Incluso Incluso podía meterme Más aquí Ahí está Ni tan mal 11 millones por ahí Y bueno Tenemos en teoría pasta Para ir a por Musiala Lo que pasa es que Musiala Seguirá sin querer venirse Mi hombre ya mal Le han renovado Tío F Musiala Siempre saludaba Pues me lo voy a quitar de aquí Que lo tenía apuntado Ya Ya Pues ya Ya estaría Ya estaría Bueno ahorramos dinero Que tampoco está mal Sacar un poquito de pasta por ahí Vale vamos al partido Voy a crear por ahí Predicción antes de nada Quedamos contra ese Hoffenheim A ver qué tal Y por aquí a priori Pues Williams fuera García fuera Y Lorenzo Me lo llevo ahí Lo demás está bien Vamos con el estilo de dominar La familiaridad está soberbia Van estando ya más descansados Quitando a Martínez Que al final pues claro Está jugando todo Y es lo que tiene Y a ver qué tal gente En este partido En el que Pues debemos de ganar Reventar al rival Busco lateral derecho No hace falta Adri No hace falta Vamos bien Y a unas malas Ya habéis visto Que es el día Lo voy a poner por la banda Lateral derecho Ya la temporada que viene Iremos mirando algo Y lateral izquierdo también Que para eso ya hice Foco de ojeo Al principio de la temporada Pero de momento es pronto Porque Ya miramos Y por libres No había nada interesante Y con la pasta que tenemos No se puede hacer mucho Y para fichar un mataete Con collado hasta el final Pafundi para Sildilla Ahí está el francés Juega para Pafundi Balón filtrado para El isleño Que la cruza y la mete Qué bueno es Arida Ahí de verdad Qué bueno eres Tío Qué bueno eres Ya vale de 147 millones A 176 Ha roto Ha roto ya Ha roto Ha llegado al punto Ahora quien podría romper También sería Reputación nosotros Y terminar ya de sacar las 5 Salvage Ahí la tiene El Hoffenheim Balón al segundo Remate arriba Vale, 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 vale La prima de Arda Ya llegó Fran Ya llegó hace tiempo Tío Llegó al principio de la temporada La que no contábamos Que fuera a llegar tan pronto Era la Valogun Yo pensaba que si llegase Llegaría Si fuera a llegar Llegaría ya a partir de la siguiente O en dos años Ha llegado súper rápido En verdad Ahí la tiene Terratz El 16 con Rosquita El segundo La saca a Cele Bishop la prolonga Y escuelo que va a ganar Krupp Janin Krupp Janin Que penetra Pafundi le cierra Ojito Se la regalan a Med Y gol Tío, pero Qué es esto tío Chicos De verdad En defensa Somos un cuadro Tío Damos penita a veces Joder macho Qué barbaridad Que nos metan goles de mierda De esa manera tío Que estamos en Champions Macho Curraroslo un poquito Un poquito ni que sea ¿No? Puede ser la última En el añadido En la primera parte Ahí está Cele Toca para Prati Aguanta el italiano Que puede llegar Y besar el santo En el sentido de que Titulares del minuto uno Hacia Bishop Ahí está Pafundi En la derecha Más del italiano Juega hacia Bishop De nuevo Remate y golazo ¡Vamos! ¡Mi hombre Tomás! Qué bueno, ¿no? Ahí estaría, ¿eh? ¿Cómo va la evolución Del Schalke 04? Pues si utilizáis puntillos Le echamos ahí el ojo Vamos a decir por aquí Que no estoy del todo contento Que lo puedan hacer mejor Y que espero que sí lo hagan Ah, hablas del cedido, ¿no? Del cedido Van llegando informes también, ¿eh? Ya sabéis que si queréis verlo antes Pero van llegando informes Una vez cada dos meses Así van apareciendo, ¿eh? Ya veremos aquí Al final de temporada A ver qué tal Y si encaja al final El equipo O buscamos otra cosa, ¿no? Yo creo que encajará Porque al final Tiene un nivel muy parecido Al de Dharami Dharami se va, así que Bueno, seis ocasiones El Hoffenheim Que tiene ahora jugada Bauer en la banda Juega hacia Krupp Janin Este con Upamecano Tocado Se lesionó Rowe De la banda Izquierda Tienen ahí a Reynald Y ahora Upamecano También está un poco tibio Over para Reynald Recibe A Matt Matt Diallo Con Naterrach Ahí jugando El Hoffenheim Desde la defensa Upamecano Para Krupp Janin Tapona increíble Prati Vaya recuperación Del italiano Florian Ya ha recuperado Qué gusto volverle A ver ahí Con el 10 Más de Florian En la derecha La pone a Tom Que la Eso que era, tío Un centro chulo Algo, ¿eh? Madre mía Vaya tiros ha sacado Tom, ¿eh? Vale, cambios Sale Cámara Sale Gray Sale Miranda Nervioso Sildilla Entra por ahí Xavi Pafundi A ver, me interesaría cambiar más A este señor Que viene un poquito más justito Y Giney no es su día Por lo que veo A ver, no me quedan más cambios Pues va a ser su día Espabil, ¿eh? Hacemos todos los cambios Voy a meter equilibrado Y como tenemos la táctica Un poquito de perder más el tiempo Y tal Vamos a ir colocándolo ahí, ¿eh? Que este partido está raro, tío Está raro, ¿eh? No han hecho nada ellos Pero está raro Y últimamente se vienen muchas tonterías, tío Muchos errores ahí Así que, bueno Intentamos frenar ya un poquito al rival En ese sentido, ¿no? Dale, Robri Ahí la tiene Pafundi Con ese 7,6 en el partido Gran encuentro ahí del italiano Y de asistencia en el segundo Ahí la juega hacia Linares La conecta a Cámara Buah, Cámara la que ha fallado, chaval También Manda huevos que sea Cámara el que remate ahí Pero bueno Linares la baja muy bien Es cuero de Pafundi Ahí avanza más del italiano Que se va de todos Continúa Pafundi Al final se hizo todo el lío Reynos la recupera Ahí está Guiné Que la vuelve a ganar para el Betis Gray atrás con Miranda Otra vez la bola que le va al inglés Fresquísimo la juega Guiné Balón a Martínez y gol ¡Vamos! No sé cuántos goles llevará Martínez de la Champions Que lo ponían como favorito a ganar el premio al máximo goleador de la Champions Pero debe de llevar unos cuantos ya, ¿eh? Debe llevar ya unos cuantos, ¿eh? Muy buen partido, la verdad Hemos reventado al Hoffenheim Y esta vez las estadísticas han acompañado al resultado, ¿no? Guiné Guiné está fritísimo, tío Mira que ha hecho un buen pase ahora de la muerte a Martínez Pero partió muy feo de Guiné, en verdad Hansen para Chadi Riado Recibe cámara, la pone a Collado Ahí va Antonio Avanza el 5 La juega a la derecha para Pafundi Ya está el 17 con ella Encara, cambio de ritmo Atrás con Collado de nuevo Penetra el 5, la pone a Pafundi Remata ahí ¡Para adentro! Vale, tío, va Empezamos a jugar mejor, va Menos mal Menos mal, ¿eh? Ya era hora, tío Ya era hora porque vaya rachita de mierda que llevábamos, ¿eh? Muy bien este partido, ¿eh? 272 de XG Y funcionando, tío, la verdad, ¿eh? Muy contento, ¿eh? Partido muy completo Lo habéis hecho muy bien Avanzamos Y ya por otra cosa, ¿eh? Muy buen partido, la verdad, ¿eh? Entro por ahí el resultado Ganamos Y, pues bueno Veis ahí un poquito el resto de resultados Nos ponen por ahí la liga No sé por qué Cobramos 9,6 millones Pafundi le elogiamos por el gol y las dos asistencias Y a nivel económico, pues bueno Muy bien, ¿eh? 85 millones Hemos vuelto otra vez a levantar un poquito La situación económica A nivel de deuda, por cierto Seguimos con ella, ¿no? Sí, nos quedan 57 millones Y en deuda de fichajes Todavía estamos con las deudas esas a plazos Estamos todavía pagando algo de dinero por ahí, ¿no? Así que bueno Sí, nos han dado pasta, Navarro Justo lo que ha aparecido por ahí, ¿no? Por pasar de ronda Vale Por aquí el Betis favorito Y toca partido contra el Atleti Así que creo ya por ahí predicción que se viene Darami se vuelve a romper, tío Tres semanas, ¿eh? Menos mal que ya es el último año Porque Darami no está aguantando el ritmo, ¿eh, tío? Y menos mal también que trajimos a Fran García Que al final, quieras que no, está jugando más de extremo Que de lateral, ¿eh? Con la tontería, ¿eh? Real Madrid-Valencia partida de la jornada Y en otros contra ese Atlético de Madrid Que va a noveno en la tabla, ¿eh? Pasa por un momento complicado Vale Por aquí va a meter Hay que rotar un montón de peña, ¿eh? No me apetece rotar, la verdad Pero es que en cuatro días seis otro partido Va a meter a Lorenzo Esperemos que no se lesione Guiney por Abde ahora Pafundi por Virch Y por aquí puedo meter a Linares Y nada más con la tontería al final También se está hinchando de jugar, ¿eh? Buen equipo, la verdad El que hemos acabado armando, ¿eh? Le vamos a jugar positivo al Atlético de Madrid Yo creo, sí Vamos a darle caña Y venga A por ellos a muerte A ver si logramos un buen resultado aquí, ¿eh? Fran está jugando bastante con la tontería Sí, sí, ¿eh? Ha sido, yo creo que muy buena decisión el fichaje Para que veáis Mucho mejor que traer un central más Que al final no hubiera jugado una mierda Sin embargo, los jugadores de banda Tienden a lesionarse mucho Y arriba, pues, por lo mismo Tanto en el lateral como en la zona de extremos Ahí está el plantel del Atleti De Sindicci Vamos a ver cómo nos va a encontrar este Atlético de Madrid Que cambia más de entrenador que de calzoncillo, ¿no? Empezamos bien, ¿eh? Voy a animarles Dominando la posesión Con una ocasión ya por ahí Y ahora la destacada Recupera a Verón La tiene Alex Valle en la banda Alex atrás para Enguanga Este la pone a Verón otra vez Aguanta el 17 Y cede para Enguanga de nuevo Balón por dentro para Nicolau Recibe Gispert Gispert que penetra Juega hacia Samu Samu para Verón Mano a mano Remate y fuera Cuidado, ¿eh? Que al final la destacada ha sido para ellos Van al claro contra golpe Yo creo esta peña, ¿eh? Y el Madrid que jugaba contra el Valencia ¿Puede ser? Sí En su estadio Ya va ganando 2-0 el Barcelona, tío Más que lo del Barcelona, tío Qué ida de olla, ¿eh? Como el City en la Premier, ¿eh? 3-3 en cuanto a ocasiones Voy a pedirles un poquito más Un partido duro siempre Jugar contra el Atleti Y a poner equilibrado, tío Están llegando bastante Va a bajar un poco la capacidad Para hacer goles arriba Pero a ver si no lo llegan más, tío Vamos al vestuario Y voy a decirles que no estoy muy contento Que lo tienen que hacer mejor Y a ver si se Se mejora la cosa rápido La segunda parte ¿Qué pasa, Mille? Muy buenas Pues arranca ya el partido Con ocasión para el Atleti Ahí está José Everaldo Avanzando por la izquierda José La pone hacia Gispert Que puede tener tiro Remate y fuera Tío, las únicas claras Que hemos visto Han sido el Atleti en este partido, ¿eh? Preocupante Collado Ahí la pone arriba para Florian Wirtz Aparece el ya recuperado alemán Que la pone el segundo Sale Vincent Fácil Se hace con ella Qué más el único pringado Que apostó por la victoria, ¿eh? Nah, no creo, ¿eh? Vincent arriba A ver, yo creo que éramos favoritos claros, ¿eh? Lo que pasa es que el Atleti siempre da guerra, ¿eh? Florian atrás para Sildilla Ahí está el francés Fue hacia Bishop Recibe Florian Buenísimo El control orientado La pega Florian Quizás eso sobraba O a lo mejor Le ha salido mejor un pase Pero bueno Sacamos un córner ahí Yo muy bien, chico ¿Tú qué tal, tío? Bienvenido Dale, niña Y ahí está Bishop Con Rosquita al primero La saca a Todibó Balón que va a ganar De nuevo el Betis Falta, ¿no? Julio, bienvenido a la full follow Es falta, es falta, es falta Venga, va a ver si se mete, tío Se puede Dale, Florian Por la escuadra, por favor, ¿eh? Ay, qué pena, tío Da la barrera y la gana fácil el portero, ¿eh? Estamos mejorando ahora, ¿eh? Pero siguen teniendo muchas sellos Creo que en el equilibrado está bien, ¿eh? Florian al primero La saca Vincent Que la canta un poquito La pilla Linares Remático ¡Vamos! ¡Dani Linares, chaval! ¡Increíble! Ha subido en determinación Mi compadre Linares, ¿eh? A ver, Linares tiene detalles, ¿eh? Tiene ahí Cositas, ¿eh? Qué grande Linares, ¿eh? Eso es Bien, bien, bien Me gusta Voy a hacer cambios ya Que tenemos ahí un par de jugadores tibios Sildía por banda Entra por aquí mi hombre Chadi Sale Florian En la banda derecha Puedo meter por ahí a Pazundi igual Voy a meter a Abde por ahí Y aquí metemos a Fran García, ¿no? Que seguro que le tiene ganas a Atleti, ¿no? Este con la María, pero está jugando muy bien Vamos a meter a cámara aquí atrás Sale también Gray Y en principio Cele podría cambiársele también por Miranda Vale, ya estaría Que tenemos partido en cuatro días, tío Roto y a tope Y a ver qué tal lo hacen los suplentes Espero que no haya cosas raras Vincen Que la pone larga Pelotazo Que baja Miranda La tiene Fran García Ahora como extremo Un partido más jugando, ¿eh? Se reían, ¿eh? Dudaban del talento de Fran, ¿eh? Para perder balones Pues ahí está Como un máquina, ¿eh? Haciendo lo que puede Un poco Haciendo un poco de arveolismo, ¿no? Es Abde en la derecha Pero bueno, hay que hacerlo Hay que tener jugadores para que lo hagan ahí de vez en cuando, ¿no? Abde que penetra La pone el 7 para cámara Recibe el recuperador Que la pega y gol ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, eh! Y qué bien funciona Abde por cualquier sitio, tío ¡Qué bueno es, eh! ¿Cómo va el Madrid a todo esto, tío? 0-0, ¿eh? Me gusta, ¿eh? A 6 Me gusta Me gusta lo que veo por ahí, ¿eh? Grande el Fran García funcionando con 300 años 33 tiene, ¿eh? Ahí está el tío Un máquina Cámara para Linares Ahí la aguanta La caída, la verdad que De los jugadores estos Con físico Suele ser ya tardía A partir de los 34-35 Tahuán también, ¿eh? Ahí es cuando ya empiezan a caer Me refiero A ver, bueno Sabíamos lo que había Fran García nos daba un par de años fácil Así que, oye Contento, ¿no? Es como Camavinga Pero es malo Dicen por ahí, ¿no? Ahí está Vincent Que la pone arriba Ya en esta reta final de partido Miranda la baja Cuero de Barrios Como estamos con la táctica esta Vamos a ir ya también Haciendo un poquito La del Hoffenheim Barrios Que toca para Serrano Miranda recupera Se la quita de en medio La baja a Alexander Para José Beraldo Este con Barrios Pablo Barrios Juega arriba Alcantrano con Alexander Remate Que tapona Hansen Y es corner para Atleti Venga va, chavales Ahora va a venirse arriba Al Atleti Venga ya, hombre Ya estaría, ¿eh? Qué partidazo, tío Muy bien, ¿eh? Muy, muy sólidos, ¿eh? Partido muy completo Tuvo oportunidades Es el Atlético de Madrid Pero bueno Pechearon por no Pues aprovecharlas, ¿no? Ganamos Todo el mundo acierta Ya me extrañaba a mí Que fueran en contra Así que ahí estaría, ¿eh? Buena victoria Uno ¡Wow! Siete a nueve meses Agustín Siempre saludaba, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Se jodió un poco Agustín, ¿eh? Tío está Cada temporada que pasa Parece que hay más lesiones, tío Me está dando esa sensación, ¿eh? No, ya sé Menos mal que Esa era de filial Pero Telita, ¿eh? Vale, pues vendría por aquí ahora La Real Doble partido está organizado ya Fuera de casa contra el Getafe Uy, el Getafe no va nada mal, ¿eh? Probablemente le jugamos con el estilo Digamos, más ofensivo Pero con cuidado, ¿eh? Un poquito de portería aquí Vale Ya esto es del siguiente mes No, queda Real y queda Almería Para decidir, ¿no? Y nos tiene que salir el sorteo De la De la siguiente fase, ¿no? Aquí meterán a este chaval Que le acaba el contrato El año que viene Es español Daniel Armas 20 agilidad 16 de velocidad 17 centro 16 técnica La verdad que Daniel Armas Armas tomar Increíble, ¿no? Me lo voy a poner por ahí Por ahí Para apuntado Para cuando sea, ¿vale? Porque no es mal jugador El bala súper sólido Como se nota que no Sigue, 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 sigue Como se nota que Esto es un videojuego, ¿no? David Cruz por ahí Seleccionado Alex Serrano Lesionado 2-3 meses Ok A la vez Osasuna Y avanzamos, ¿no? A ver que llega por aquí Poca cosa Por de forma física Pues venga Vamos a darle caña Ahí final por ahí De Copa del Rey Parecía, ¿no? El siguiente partido Cuando era En Almería Vale Creo que ese es el más complicado Además están full descansados Vamos a muerte Otavio que le queda, tío Seis días Vale Contra Real, tío Creo que van a salir Echando unos huevos, tío Yo creo que sí, ¿eh? Viene jugando muy bien Cámara atrás Es más defensivo Venga, vamos a ponerle Vale, este partido Es un punto de inflexión, ¿eh? Para ponerle un poco Los puntos en las sillas A Pochettino, ¿eh? Y nos ganan, claro Al final Mira que me las veo venir, ¿eh? Nos empata el Valencia Míralo, tío O sea Lo sabía, ¿eh? Digo, va a caer el Madrid Ah, no Que el Madrid tiene el partido Pasa adelante, ¿no? Nada, lamentable, ¿eh? Me alegro de que hayan caído ahí, ¿eh? En la Copa, ¿eh? Pues, tío Cuando haya una oportunidad de ganar Pecho friamos, tío Qué pena Bueno Se hizo lo que se pudo Tengo que avanzar Y ahora partido contra ese Almería Ahí está el Betis favorito De cara al partido Veremos a ver luego qué ocurre Y se celebra el sorteo de la siguiente ronda De la Champions Que va a ser contra el Newcastle Bueno La ida en casa Ok Aquí meto doble partido Porque se viene en breve el encuentro Meto compromiso Y aquí Pues igual Metemos doble partido Y meto cohesión Vale Y es justo el partido Después del del Almería, ¿no? Vale Ok Ah, pues Elogio por aquí a Prati Criticamos al Lorenzo Y vamos para allá, ¿eh? A ver qué va llegando por aquí Que toca ese Almería Que deberíamos de ganar Sí o sí ya, ¿eh? Este ya no hay No hay margen de error Vamos a meterle el ofensivo Buenas conexiones, por cierto Por todos lados Que eso es clave Williams fuera Darami fuera Y el capo me lo dejo por ahí A ver si ya se recupera del todo Y en cuatro días jugamos partido, tío Buah Bueno, pues tengo que meter a Sildilla en banda Es que se va a cansar más Están los dos cansados Tengo que rotar a uno Aunque sea Voy a rotar a este Pafundi por la derecha Lo voy a cambiar por Abde igual Aquí tengo un cacao ya Tendría que poner a Fran por aquí Buah Mucho cambio, ¿eh? Yo creo Mucho cambio aquí, yo creo, ¿eh? Vamos a ver cómo sale el invento Pero miedo me da, ¿eh? Voy a meter a Gray también Y meto también a Miranda, ¿eh? Vamos a darle caña Mucho cambio, tío Y no quiero cambiar nada más Ya bastante tocado, ¿eh? Vamos a darle Pero este partido huele Bastante, bastante a humedad, ¿eh? La verdad No te voy a negar, ¿eh? ¡Vamos! Buah, chaval Este me da bastante mal rollo, ¿eh? Y el Valencia no perdona Y sigue Sigue ganando, ¿eh? ¿Cómo está la liga, tú? ¿Cómo está la liga, chaval? Increíble, ¿eh? Por cierto A nivel de De perfil Seguimos ahí con cuatro y medio Otra cosa que queréis que mirara Era el tema de las sesiones Arturito Arturito Ahí está Con 21 partidos Una asistencia, un gol Bueno, tampoco es que esté ahí Pero parece que está creciendo Y el del El del ¿Cómo? No está inscrito O sea, no está jugando partidos Este hombre, ¿o cómo? ¿En serio? No lo tienen inscrito No entiendo Ah, supongo que sí, ¿no? O sea, que me sale aquí como un inscrito Porque si lo recupero yo no podría ponerle O algo así, ¿no? Podría recuperar a Arturo Pero el otro no, ¿no? Vale, vale Supongo que será por eso, ¿no? 31 partidos Está jugando 7-25 Calvin está haciéndolo muy bien, ¿eh? No está mal de números No está mal de números, ¿eh? Cumplidor Claro, claro Es que no lo puedo poner Es algo raro de FM Sí, hay algunas cosas Este año, tío No sé No sé si eso salía en años anteriores Pero entre lo de la cantera Y cosas como esa, tío Están en cosas un poco Dudosas Dudosas, ¿no? Vale, vamos avanzando por aquí A ver qué nos llega A priori poquita cosa Hablamos un poquito por ahí del Newcastle Hemos visto por ahí Qué tal es el Newcastle Vamos a echarle el ojo A ver qué tal Van quintos en la Premier Y... Ojo, Fermín Con 30 palazos ahí, ¿eh? Fermín Un tal Rego Ojo barco aquí, ¿eh? Bueno, números barcos, la verdad Buenos barcos ahí, ¿eh? Por la banda izquierda Luqueva, tú Vaya bestia Luqueva, ¿eh? Botman, que aquí sigue Es el único, ¿no? Que sigue en el Newcastle Desde el principio 34 primaveras, ¿eh? Covil, Cayode también Muy bueno, Cayode Y el rumano este ¿Qué tal, tío? Uf, buen regate, ¿eh? No tanto buen tiro Pero bueno, no está mal, ¿eh? Tiro lejano 15, ¿eh? No está mal, engaña, ¿eh? Es de pillarla y de pegarle De donde le viene, ¿no? Y por aquí Tienen a Isaac también A Nikos Supongo el del Barça, ¿no? Ahí está Pacho también está por aquí Marquinhos Con 200 años 30 Ah, no, es el otro Marquinhos, sí Frimpong 33 Ojo, Valde, ¿eh? Tiene un montón de peña Aquí esta gente, ¿eh? Bueno Ahí está el equipo, ¿eh? Timber estaba por ahí también igual, ¿no? ¿Qué pasa, Seba? Muy buenas, tío Bienvenido Vale, pues Tenían cositas A ver, es el Newcastle Es normal, ¿no? Y no va mal en la Premier Así que habrá que ver qué tal va la cosa Hay que reventarles Somos favoritos, ¿eh? Las casas de apuestas Hay que reventarles en casa Porque ya sabéis que la vuelta Va a ser dura, ¿eh? Por aquí tenemos a Riyad Y a Hansen El equipo de la semana Otavio se recupera ya Xadilla no está Preocupado con la falta de fútbol Genial Hemos tenido beneficios Vale Y Dani ha desarrollado rasgos De todo tipo, entiendo, ¿no? Vale Por aquí pometer a alguien, tío Bueno Él no puede inscribirse Para la competición esta europea Así que a Otavio no le podría meter igual Vale Revisión Están contentos ¿Qué tal la...? Ha bajado, ¿eh? La cohesión, tío Y mira que la racha ha sido francamente buena La última que hemos tenido Quitando el enero, tío El enero ha sido La cuesta de enero Holy shit, ¿eh? Qué desgraciada, ¿eh? Pero bueno Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí Copa del Rey A ver qué sale No lo vemos En cualquier caso Lo que se viene ya Lo veremos ya en el siguiente episodio En el que vamos a ver El final de la temporada Veremos a ver Si somos capaces de seguir vivos En la Champions Y a ver hasta dónde llegamos En la Liga Santander Con un Martínez Que va volando Por detrás del Moukou Entre otros, ¿no? Aridai Martínez 22 golazos, ¿eh? Que por cierto Quería comentar yo En tema de la Champions A nivel de vista general El Pichichi Colomuani, ¿eh? Dios, Colomuani Sigue metiendo goles Con 35 años, tío Mira que podía haber llegado libre Pero claro Teníamos ahí a Aridai Que ni aparece, tío ¿Cuántos goles lleva Aridai? ¿Se puede mirar, tío, eso? ¿Cuántos goles lleva Aridai En la Champions, tío? ¿Cuatro goles lleva? Ojo, pensaba que llevaría más, ¿eh? Va con 12 el Pichichi Infumable, ¿eh? Está por aquí abajo Está como en el decimoquinta posición Por ahí, ¿no? Está justo ahí La Minyamal, por ejemplo A ver Si metáis unos cuantos goles Se pone en el top 3 por ahí, ¿eh? Tampoco está lejísimos Pero bueno Y el José Granados, tío El que tenía el Villarreal, ¿eh? Menuda bestia 200 millones Baratito Baratito Familia, lo dicho Gracias por estar ahí Muchas por su portal Contrío, como lo hacéis siempre Like, comentarios Y me instan también X Nos vemos la próxima ¡Chao!